Los manifestantes están arrinconando a una docena de guardias de la infantería que estaban replegados a un costado de la movilización que tuvo lugar esta tarde en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, el artesano de cuyo paradero nada se sabe desde hace una semana. Incluso hasta este lugar había llegado el hermano del propio artesano para reclamar la aparición de este hombre de 28 años, ahora están golpeando, apedreando nuestro camión de exteriores. Estamos tratando de guarecernos como podemos al grito, estos jóvenes al grito de muerte al Estado, arriba la anarquía. Estamos tratando de guiar a los ojos luchando por aquellos que nos perseguen, cuando nos hacen un deseo desplegado con soluciones que nunca crean. ¡Quiernan! ¡Cumpliamos dos lágras! ¡Quiernan! ¡Cumpliamos dos lágras! Siempre hay otro скоро para vibrar Que tanternidad han aventurado Tal es a nadie si vivo Todo el miedo es en su miedo Pero no es mierda Como en toda un rato que es justa ¡Quiernan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiño! 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 ¡Tengo gracia y al vuelo parecen explotantes! ¡La silencio derecha sigue siendo silenciado! ¡No voy a intentar hacer algo! ¡Para defender el contador! ¡La silencio derecha sigue siendo silenciado! Canta yo que yo no sé si es un chavito digno Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado Yo si eres lo que eres con tu gente no soy soñado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!